Estoy muy contenta porque, bueno, aparte de la universidad que nos brinda todos estos servicios, bueno, tengo una convicción muy linda, nos hicimos a mí entre todos, así que creo que se va a hacer un poquito más agradable la carrera, ¿no? ¿Cómo ves el trabajo solidario que plantea la Federación Universitaria para los estudiantes que están comenzando este ciclo? Me parece una forma de ayudar a la universidad, ya que es pública y está muy bueno que sea así. Sí. ¿Para qué actividad solidaria te orientás? Y ahora nos orientaron para lo que es huerta, vamos a hacer una huerta, pero hay un montón de otras actividades también que deben estar muy buenas. Nosotros nos tocó huerta, aquí estamos relacionados con la economía, pero puede haber sido cualquier otra. ¿Qué opinás de la universidad pública? La verdad que me parece, no sé, algo que los argentinos tendríamos que valorar un montón, porque, bueno, yo tengo una hermana que está en intercambio en México y allá es totalmente distinto y valoro mucho el tener una universidad pública acá, cosa que no muchos valoran. Y, bueno, así que por eso me parece que los trabajos solidarios también son una forma de ayudar indirectamente a lo que es toda la organización de la universidad. ¿Cómo ves esta propuesta que hace la Federación Universitaria de realizar trabajo solidario en esta jornada? Me parece muy bien, o sea, es una institución pública y, bueno, como integrante de esta institución creo que tenemos que participar activamente. ¿Y en qué comisión te anotaste? ¿Qué actividad vas a realizar? Estamos en la comisión 2 y, bueno, ahora nos van a decir qué vamos a hacer, pero hasta ahora creo que vamos a hacer huerta. ¡Gracias! ¡Gracias!